El volumen, el volumen es la parte intrínseca de una escultura, de una escultura extradimensional. Por lo tanto tiene que tener un volumen en donde la gente o el espectador pueda girar alrededor de la escultura y que siempre tenga un interés en cualquiera de sus ángulos y que no es simplemente frontal, porque frontal ya pierde su carácter tridimensional. El volumen es lo básico, si uno consigue el volumen, y da el volumen parte hacia el detalle, hacia la parte ya diríamos anistótica de qué es ese volumen, pues la sotana, la capa, la cara, las manos, todo esto hace que enriquecer la figura, pero básicamente la parte plástica de la escultura es el volumen. Hay varias historias sobre milagros de San Pedro Claver, que había una esclava de Berta, que estaba muriendo, y llamaba al santo a que la confesara, y la llamaba al santo, pero el santo no pudo venir enseguida, y entonces llegó cuando ya la negra estaba muerta, y esto era en la parte de los esclavos, en la parte de atrás de la casa. El santo llegó y le dijeron, ya está muerta, entonces se acercó y dijo, no, no está muerta todavía, pero me dejan solo, y entonces se sentó, se arrodilló, rezó, y la esclava volvió a la vida. Gracias. 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 Gracias.